El ECO antibalas le salvó milagrosamente la vida a un policía motorizado que se enfrentó a dos raqueteros que acercaban a peatones la noche del lunes en los distritos de Salamanca y La Molina. De ese punto han descendido los sujetos y le han disparado a quemarropa al efectivo policial. La persecución llegó hasta este cruce de las avenidas La Molina y Javier Prado en el distrito de La Molina. Fue un policía motorizado quien intervino este vehículo donde se encontraban a bordo los dos delincuentes. Ahí es que empezó una balacera, dos disparos en el pecho fue lo que recibió este policía motorizado y si no fuera por el chaleco antibalas estaríamos hablando de una muerte segura. Con dos agujeros de bala en su chaleco pero totalmente ileso, se encuentra el suboficial de tercera Dante Lara Pasa. Tras el heroico enfrentamiento a balazos contra dos delincuentes armados que a bordo de este vehículo azul con placa clonada habían asaltado a por lo menos seis víctimas en una sola noche. A las nueve y media de la noche le asaltaron a mi enamorado en la puerta de mi departamento. Le asaltaron con un arma, le quitaron todas sus cosas. Nos acercamos a la comisaría de Salamanca que hasta ahorita siendo dos y cuarenta y nueve, dos y cuarenta y nueve no ponemos la denuncia. En Salamanca nos dijeron que tenemos que esperar que no hay sistema. En la comisaría nos encontramos con otras personas que también han sido víctimas de estos desgraciados. Coincidimos que fue el mismo carro y las mismas personas. Esos dos sujetos que hasta el momento no han sido identificados huyeron después de la balacera. Molesta, indignación porque no es la primera vez. En esa zona de Salamanca siempre roban, hay videos, roban, atacan, hay disparos. Pero siempre hacemos ese tipo de denuncias. Ustedes pueden ver que en Salamanca todo es enrejado porque por la seguridad hay tanta inseguridad ahí. Pero lamentablemente la comisaría de Salamanca no apoya. En el vehículo se encontraron celulares robados y placas clonadas. La comisaría de La Molina está a cargo de las investigaciones.